Mi nombre es Salvador Coreas, mi nickname es Chava, que todo el mundo me conoce, o DJ Coreas. Técnicamente, tengo un poco más de seis años en la capital. Estoy contento de conocer la cultura multicultural que se vive aquí. Es el tiempo que llevo y estoy muy contento de desarrollar ahora mis propios proyectos en la capital. Coreas, devant el micrófono. ¿Cómo trabajo y cómo inicio? Bueno, a través de la pastoral en una iglesia en Gatineau, se genera el primer festival, que es gratis para toda la gente. Es el Festival de la Virgen de Guadalupe, que se da la comida, espectáculos, y por supuesto una celebración cristiana gratis. Es una celebración familiar. Después de esto, surge un proyecto que es el que me tiene ahora muy motivado y muy vivo, que es el proyecto de Latin by Production. Latin by crece y nace para generar una diversidad cultural. Para eliminar ese mosaico de divisiones, de idiomas, y ese mosaico donde podemos participar todos. Latinos canadienses, cuando menciono latinos canadienses me refiero a todos. Italianos, romanos, por supuesto africanos, árabes, chinos. Todos los que aman la cultura latina en esta producción. Latin by Production y lanza hace dos años el proyecto más grande, que fue la radio por internet. La radio es una radio que es Radio Latin by. La radio es el centro actualmente cultural en el cual nosotros nos dividimos para hacer eventos sociales, eventos culturales de entretenimiento, donde hemos presentado artistas internacionales por primera vez en la capital canadiense, dándole un toque y una diversidad donde han participado canadienses y latinos, y donde todos somos una sola raza, todos somos un solo concepto, con el idioma internacional, el inglés y por supuesto ahora en Ottawa en los últimos cuatro años encuentras muchos canadienses hablando español. Eso motiva mucho. La radio ha sido un canal fundamental para que practiquen el español, para que conozcan más de la cultura. Y bueno, surge al primer año de la radio el primer evento multicultural que es Miss Latin by. Des jeunes femmes parentes sur l'estrade. Una ganjante es coronada. Espero en el futuro que la ciudad de Ottawa nos siga abriendo las puertas, que así como la comunidad nos sigue, que así mismo los organismos, la ciudad y otras empresas privadas y municipales nos den la oportunidad de crecer.